Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes donde se encuentren, en sus casas, en cualquier lugar, sean bienvenidos a este estudio del día de hoy, que vamos a hablar de una inversión que no te puedes perder. Tú puedes pensar en este momento, no, pero es que Wilson me va a hablar de una pirámide o de cosas que tanta gente ha venido a decirme invierta en esto que se le va a multiplicar la plata, invierta en esto, compre estas cosas que en dos meses se le va a multiplicar la plata. De eso no le vengo a hablar, vengo a hablar de otra inversión, de una nueva inversión que va a cambiar tu vida y que no te puedes perder porque es para siempre, una inversión para siempre. Entonces el título de hoy es este y nos llama a que nos aseguremos de que nuestro dinero esté bien seguro siempre. Ahora, empecemos de que Jesús habló muchas veces acerca del dinero, ¿no? En la Biblia no se habla solo de amor, de parábolas, sino que él siempre también nos habló de dinero. Por ejemplo, 16 de sus 38 parábolas tienen que ver con la forma de manejar el dinero y las posiciones que nosotros tenemos. Ahora, en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por ejemplo, un sorprendente promedio de uno de cada 10 versículos o 288 versículos en total tienen que ver directamente con el dinero y nuestras posiciones, del modo que manejamos nuestro dinero. En la Biblia entonces hay aproximadamente 500 versículos sobre oración, otros 500 sobre la fe, pero la enorme cantidad de 2,000 versículos acerca del dinero y las posesiones. El dinero entonces debe ser un tema importante para Dios, pero me puedo decir en este momento es que Dios necesita dinero. Ese tema es importante para nosotros mismos, para que aprendamos a manejar nuestro dinero y a invertirlo en un buen modo. Entonces sigamos con esta imagen que pueden ustedes ver aquí en la pantalla. Muchas personas se la pasan, por ejemplo, preocupadas como este señor acá en la imagen por sus problemas con el dinero, pensando en cómo pagar las cosas que quieren y necesitan. También se preocupan por el futuro, así como estudiamos en el primer estudio del renavuconosor. ¿Les alcanzará el dinero? Se preguntan. ¿Les alcanzará el dinero para vivir cuando se jubilen? ¿Qué les sucederá cuando sean demasiado viejos y estén enfermos y no puedan seguir trabajando? Dios nunca quiso que nosotros, que tú y yo, nos preocupáramos por el presente o por el futuro. Si confiamos en él, si confiamos en Dios, no tendremos que preocuparnos por lo que va a pasar o por lo que nos está pasando en este momento. Entonces, primeramente vamos a Mateo 6, 31, 32. Mateo 6, 31, 32. Dice allí, no os afanéis, aquí nos dan un consejo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Echemos entonces un vistazo al plan de seguridad eterna que Dios tiene para nosotros. Dice que de nada vale si nos preocupamos si vamos a tener o no, porque Dios sabe que esas necesidades son de nosotros, son nuestras, de que nosotros necesitamos esto y por eso él nos bendice. Ahora, vamos a esta reflexión de que todo comenzó en el jardín del Edén. ¿Pero cómo comenzó entonces? El planeta acababa de salir de las manos del Creador en todo su esplendor y perfección, más glorioso de lo que puede describirse en palabras humanas, de lo que nosotros podemos imaginarnos cómo era de hermoso este mundo de Adán y Eva. Ahora, los trazos del artista maestro recreaban la vista en cada rincón. Magníficas puestas de sol rivalizando con los fascinantes amaneceres de aquel tiempo. Apacibles lagos enclavados entre las colinas también se mostraban en ese entonces. Bellas flores de todas las colores y enredaderas de que cautivaban los sentidos humanos. Los cantos de los pajarillos llenaban el aire de deliciosas melodías. Los animales jugaban y retosaban sin temor en las exuberantes praderas. ¿Cuánto deben haber disfrutado Adán y Eva del mundo perfecto que Dios había hecho para ellos? ¿Cuánto más al ver todas esas hermosuras ellos sentían ese amor para ellos? Ese amor que Dios les demostraba al dejarles todo esto. Ahora, vamos a Génesis 2.8 para seguir descubriendo este tema. Génesis 2.8 y dice ahí, pero había más y Jehová Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. O sea, Adán, dice aquí en Génesis. Y aquí, dice también Génesis 1.29. Y aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra. Dios dio todo al hombre. Dios entregó a él para su propio beneficio, para que él se hiciera responsable o fuera el tutor de estas cosas, que él fuera responsable de lo que él había dado. Ahora, vamos a Génesis 1.29. Es el mismo Génesis 1.29. Dice, y aquí que os he dado toda planta que da semilla o que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto que da semilla o será para comer. Este fue el plan de Dios principal para alimentar a Adán y Eva. Que ellos trabajaran, que ellos cogieran de lo que Dios había dado para su propio beneficio, para su existencia. Ahora, Adán y Eva no tenían cuenta que pagar por lo que ellos cogían o por lo que ellos se beneficiaban de los árboles, ni impuestos de los cuales se preocuparse. Claro que no. Ni candados o llaves, ni ladrones, ni hospitales o farmacias, mucho menos, por los cuales tenían que preocuparse ellos. Ellos disfrutaban de perfecta salud y juventud eterna en aquel tiempo. Una entrega completa entre ambos y un amor sin límites por Dios. Dios quería que ellos compartieran estas bendiciones. Por eso, les dijo aquí, en este versículo siguiente, Dios a ellos. En Génesis 1.28 dijo, fructificad y multiplicados, llenad toda la tierra y so juzgadla, dice aquí. Entonces, Dios los amaba tanto, Dios los, a Adán y Eva, que los amaba tanto, que les dio todas esas cosas y no solo les dio las cosas, sino que les dijo, fructificad y multiplicados, para que ellos mismos también llenaran la tierra, para que entonces el plan de Dios diera a luz. Ahora, Dios también sabía que la humanidad necesitaba trabajar, realizar tareas que la llenaran de satisfacción, porque el cuerpo necesita actividad física, ¿no? Ahora, entonces, para esto, él le dio al hombre la responsabilidad de cuidar de este hermoso mundo, que en ese tiempo era el Edén. Dios le dio a Adán la responsabilidad de cuidar el Edén. Entonces, este fue el trabajo que Dios le dio a él. Ahora, vamos a Génesis 1.28 de nuevo y dice, les dijo a Adán y Eva, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, que les dio a ellos ese don de, a eso se le llama de los que cuidan, ¿no? Los que están a cargo, esa es la palabra, los que están a cargo de las cosas, el encargado, ¿no? Los encargados. Ellos fueron los encargados de el Edén, para que lo trabajaran y lo cuidaran. Ahora, vamos a Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, dice, de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué? Para que lo labrara, para que trabajara en este huerto. Ahora, aunque todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios, él lo confió a la humanidad, él lo confió a Adán y Eva, en la administración de la tierra. O sea, que le dio la administración. Ellos eran los administradores. Dios es el dueño, sí. Nosotros somos los que administramos esa propiedad de Dios. Somos los mayordomos que administramos la propiedad de Dios. Ahora, entonces, vamos a Salmos 24.1 para estudiar más acerca de esto. Dice aquí que, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, aquí en Salmos. O sea, que él es el dueño. Aquí nos rectifican de que Dios es el dueño del mundo y de los que en este mundo habitan. Somos propiedad de Dios. Y él nos ha encargado, nos ha encomendado la tarea de cuidar la tierra para que sea de nuestro propio beneficio. Entonces, sigamos descubriendo más de esto en Salmos 50.10. Salmos 50.10. Una vez más, Dios nos dice aquí, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. O sea, que son míos, dice él, son míos. Todo me pertenece, es mío. Os he dado a ustedes para que entonces ustedes administren estas cosas. Conozco entonces a todas las aves de los montes, dice aquí en el mismo versículo. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todo lo que se mueve, aves, cualquier especie de animales, todo lo que se mueve le pertenece a Dios, dice aquí en Salmos. Y él nos rectifica. Él nos rectifica aquí ahora. Es Dios quien nos da la capacidad de producir dinero por nuestra capacidad física, nuestras fuerzas humanas. Es el modo que tenemos, que tenemos dinero y esta capacidad física nos la da Dios. Nada nos pertenece en realidad. Como nuestro Creador, Dios tiene derechos sobre nuestras posesiones y nuestras vidas. O sea, que trabajamos gracias a Dios. Tenemos el dinero gracias a Dios que nos da la fortaleza para trabajar. Ahora, vamos a Deuteronomio 8.18 para descubrir más. Deuteronomio 8.18. Dice aquí, Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, que él es quien nos da el poder para hacer las riquezas, para poder tener dinero y suplir nuestras necesidades. Del modo que él hizo un pacto con nuestros padres. Que él juró cuidar y protegernos a todos. Ahora, vamos entonces a esta enseñanza de un diccionario. Algunos diccionarios definen el mayordomo como aquel que actúa como supervisor. Esa es la traducción del diccionario de mayordomo. El encargado, el administrador, el supervisor. Es aquel que actúa como supervisor de las finanzas y la propiedad del otro. Entonces, vamos a decir que esta cámara que está enfrente mía, que está enfrente mío, es mía. Y yo se la doy a usted para que usted la administre. Entonces, usted va a cuidar de esa cámara para que es propiedad mía, pero yo te la doy para que tú la cuides. Entonces, eso es mayordomo. Que tú cuides las cosas del otro, de la propiedad que no es tuyo, pero que es de otro. Entonces, por eso nos llamamos mayordomos o supervisores de lo que Dios nos ha dado. Hoy, cuando una persona entra en una relación de mayordomía, quiere saber lo que el dueño espera de él. Entonces, yo te doy la cámara a ti para que me la cuides, porque yo voy de viaje. Entonces, usted me pregunta, ¿yo qué espero de ti? Que la cuides, que la guardes, que no la dañes. Tú estás a la expectativa de lo que yo quiero que tú hagas con la cámara. Entonces, ese es el acuerdo que Dios tuvo con Adán, porque la Biblia afirma aquí lo siguiente. En Génesis 2.16 Dios puso entonces a prueba el amor y la lealtad del hombre, la lealtad de Adán y Eva. Esa fue una prueba para ellos. Adán y Eva podían comer de todos los árboles que Dios les había dado en el jardín, pero no debían comer el fruto de ese árbol en particular. Había solo uno del cual no debían comer, del cual Dios le dijo, puedes comer lo que sea, pero de ese, solo de ese, no deberás comer. Entonces, obedeciendo a Dios, ellos hubieran mostrado, hubieran reconocido que ellos son buenos mayordomos. Pero entonces, si ellos fueron unos fieles servidores de Dios, ellos hubieran escogido mantener esa alianza con Dios de obediencia. Ellos entonces hubieran vivido para siempre en un mundo que era perfecto, en el paraíso que es el Edén. Entonces, Adán y Eva, aquí en esta parte de Adán y Eva, entonces en ese tiempo estaban confundidos y hicieron lo que todos sabemos que hicieron. Todos sabemos que ellos fallaron a una simple prueba que Dios le puso, a una simple demostración de amor que Dios requería de ellos como parte de mayordomía. Entonces, ellos fueron infieles a su mayordomía. Ellos perdieron todo por desobedientes. Ellos entonces, el jardín fue su casa y ahora no podían estar allí en esta casa. Ellos se convirtieron en mortales. Pasaron de inmortalidad a mortalidad. Su amor cambió, su felicidad cambió, la seguridad cambió en muchas claras declaraciones que vemos ahora hoy en día también en nuestro carácter. Entonces, dice que ellos podían caminar con Dios y podían estar cara a cara con Él y hablar con Él, pero ahora no podemos debido al pecado. Es evidente que ninguno puede hablar con Dios cara a cara, ni mucho menos conversar con Él. Entonces, dice aquí que cayeron de la realeza a la esclavitud. Pasaron de estar en lo alto a lo más bajo por la desobediencia. Quien estaba detrás de todo esto, profundamente feliz, era ¿quién? Satanás, el ángel rebelde que esperaba tener el control de la tierra para siempre. Sin embargo, el dominio de Satanás fue destruido siglos más tarde con la llegada de Cristo en el mundo. O sea, que Cristo cuando llegó al mundo fue destruido ese imperio que Satanás quería tener para sí mismo. El plan de Satanás era engañar al divino Hijo de Dios con tanta facilidad como la había hecho Adán y Eva. Entonces, él quería engañar al Hijo de Dios, a Jesús, cuando fue al desierto a engañarlo. Del mismo modo, del mismo fácil modo que engañó a Adán y Eva con la desobediencia que ellos hicieron. Entonces, Satanás esperó hasta que Jesús hubiera ayunado por 40 días para él atacar, para él saber de que él podía entonces de algún modo atacar a Jesús. Sigamos entonces con ese estudio interesante. Vamos a Mateo 4, 8, 9. Mateo 4, 8, 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. O sea, que también quería atentar a Jesús. O sea, cuando en este monte le mostró todos los reinos del mundo estando allí en lo alto. Y le dijo, todo esto te daré, dice el enemigo, si postrado me adorares, dice. O sea, que le mostró los reinos y le dijo, todo esto te lo daré si me adorares postrándote ante mí. Satanás tenía la esperanza de maravillar a Jesús con los reinos de este mundo, pero no tuvo éxito. O sea, que él quería mostrar el reino. ¿Cuál era el objetivo de mostrarle los reinos? De que Jesús se apostara a él, de que entonces Jesús fuera maravillado por los reinos del mundo. Y que, en consecuencia, por tener estos reinos, se arrodillara al enemigo, a Satanás. Las cosas que Satanás prometió darle, entre comillas, a Cristo, no le pertenecían a él. Se había apropiado del planeta por medio del fraude y el engaño que había hecho en el Edén. Y Jesús no vendería la relación que tenía con su padre por los reinos de este mundo. O sea, que él prefería obedecer al padre, a Dios. El destino de Satanás quedó entonces cerrado, definitivamente, y para siempre en el Calvario. ¿Cómo no pudo tentar al enemigo, Satanás? Satanás, por el otro lado, fue vencido por la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo hizo que fuera posible la restauración del planeta Tierra. Todo lo que somos, todo lo que tenemos en este momento, fue gracias al amor eterno de Cristo con la familia humana para con nosotros. Ya sea que le amemos a él, a Dios, o que no, nuestras vidas y todas nuestras posesiones son de su propiedad. Son propiedad de Dios. Porque gracias a él podemos trabajar. Recordemos entonces, no solo es nuestro Creador, Jesús, también es nuestro Redentor. Y al igual que Adán y Eva, somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos confía. ¿Qué es lo que espera de nosotros entonces Dios? Como mayordomos debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros, de cada uno? ¿De qué administremos? ¿De qué modo quiere él que administremos estas propiedades? Entonces, sigamos descubriendo más y para esto vamos a Primera de Corintios 4.2. Primera de Corintios 4.2. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí en Primera de Corintios, sea hallado como fiel. Yo quiero ser un administrador fiel, entonces. Yo quiero ser un administrador que él me halle fiel. ¿Y tú? ¿También quieres administrar de un buen modo que Dios te halle fiel? ¿O quieres ser un siervo infiel? Pero entonces, ¿qué es lo que nos ha dado para que administremos? ¿Qué es lo que tenemos? Porque puedes preguntarte en ese momento, Wilson, yo no tengo nada. ¿Cómo puedo hacer para administrar algo que yo no tengo? Sigamos descubriendo más acerca de esto. Dice aquí que el mayor de todos los dones de Dios es la vida misma. Es el mayor regalo que Dios nos ha dado, nuestra propia vida. El apóstol Pablo declara lo siguiente en Hechos 17.24.25. Y él dice, el Dios que hizo el mundo, dice aquí, el Dios que hizo el mundo, perdón. Dice aquí en Hechos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora entonces, nuestra vida se origina en Dios. Dios es el primer pacto de vida y él es quien la sostiene, la propia vida. Cada latido, cada inspiración, cada pulso de nuestro cuerpo es don. ¿Qué proviene de quién? De Dios. Es un regalo de él que nos da aliento de vida en nuestro existir todos los días. Ahora, vamos a Romanos 12.1. Romanos 12.1. Dice, que aquí Pablo escribe lo siguiente. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, que nuestra vida, nuestro cuerpo, es el primer don de Dios que él quiere que nosotros sepamos administrar. Entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora entonces, un sacrificio vivo, ¿qué quiere decir eso? Un sacrificio vivo significa una entrega sin reservas. La sumisión completa a Cristo para que él, solo él, dirija nuestras vidas y entonces obedezcamos a él. Vamos a Hechos 10.38. Aquí Cristo entonces anduvo haciendo bienes. ¿Cómo debemos andar nosotros haciendo bienes? Él es nuestro ejemplo. Debemos seguir su ejemplo de servicio a los demás sin egoísmo, sin estar criticando lo de los otros. Entonces, además de mayordomos, del don de la vida propia, tenemos, también somos mayordomos en nuestro tiempo. En todos somos mayordomos. En nuestro tiempo, la vida, lo que hacemos. Todos somos mayordomos de esto. Entonces, alguien ha dicho que el tiempo es el elemento que está compuesta la vida. Vuelvo a repetir, el tiempo es el elemento del que está compuesta la vida. El salmista le pidió a Dios lo siguiente en Salmos 90.12. Un ejemplo. Dice aquí, pueden leer la pantalla completa. Dice, enseñanos de tal modo a contar nuestros días, dice, que traigamos al corazón sabiduría. Dice aquí en Salmos. O sea que este salmista le ruega a Dios que le enseñe las cosas para que entonces él pueda aprender con sabiduría y pueda de verdad honrar a él con su obediencia. Sigamos. Entonces, desperdiciar el tiempo es desperdiciar la vida. ¿Cuál valioso es el tiempo? Dice aquí en el Salmo anterior que leímos. Desperdiciar el tiempo es desperdiciar la vida. Malgazar el talento de Dios mismo que le ha dado y entregado a cada hombre y mujer. Es un talento, es un don. El tiempo es un don que debemos administrar correctamente. ¿Qué hacemos con este tiempo? Todos tenemos el mismo número de horas en un día. La misma cantidad de minutos en esas mismas horas. Y tendremos que rendir cuentas por lo que hagamos en ese mismo tiempo todos. Entonces, Dios es tan justo que nos ha dado a todos el mismo tiempo, los mismos segundos, las mismas horas, para que cada uno decida qué hacer con ese tiempo. Ahora, Dios nos pide que apartemos un periodo específico de tiempo, que es el sábado, como estudiamos anteriormente, el séptimo día de la semana, y que dediquemos esas horas para adorar a nuestro Creador. Si bien nuestro tiempo le pertenece a Dios, Él nos pide que el séptimo día, el sábado, lo dediquemos a la comunión con Él, a descansar en su palabra y obtener revitalización de sus promesas, para confiar en Él siempre. Él nos invita, por otro lado, a dejar de lado las posesiones de nuestro trabajo, las presiones de nuestra semana o de una semana de trabajo arduo, compras e intereses mundanos y recordarlo como nuestro Creador y Redentor en este específico día, en este día especial, que es el séptimo, el sábado. Sigamos, entonces, en esta parte de la diapositiva. También somos mayordomos, entonces, ¿de qué más? De los talentos que Dios nos da. Dice aquí, pero entonces, ¿cuáles son los talentos específicos por los que somos responsables como mayordomos de Dios? A veces creemos que no tenemos ninguno. Por ejemplo, pensamos, pero yo qué don tengo, yo no tengo nada, yo soy una persona común y corriente. Descubramos qué don podamos tener todos nosotros. Cuando pensamos acerca de talentos, pensamos en la capacidad de cantar bien, por ejemplo, o la hermana canta bien, ella tiene un don, tiene un talento. O tocar un instrumento, o el hermano de la iglesia toca un instrumento súper bien, ese es un don, un talento. Pintar un cuadro, por ejemplo, hablar bien, escribir u organizar, también puede ser un don especial. Personas que no pueden hacer estas cosas, pueden decir, no, yo no tengo ningún don. Entonces, nuestros talentos, entonces, tienen que ser usados para alabar a Dios y no para alabar a los hombres. Tienen que ganar méritos con Dios y no con los hombres. Ellos están allí para bendecir a otros, entonces, están allí para bendecir a otros y para alabar a Dios. Entonces, vamos a 1 Corintios 4, 7. 1 Corintios 4, 7. Dice aquí que Pablo escribe lo siguiente. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, aquí dice así. Es un tema para, en verdad, meditar de lo que nos dice este versículo. Somos entonces mayordomos del dinero que Dios nos da. Entonces, el dinero que ganamos por su obra, también nos debe ser como mayordomía. Ahora, vamos a Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. Cuando buscamos, primeramente, el reino de Dios y su justicia, como dice aquí, descubrimos que las bendiciones divinas son derramadas sobre nosotros. Descubrimos que todo lo que tenemos es gracias a Dios y gracias a su amor. Ahora, además de dar de nuestro tiempo, que también somos mayordomos, en las escrituras encontramos que la dedicación a Dios incluye devolverle una parte de sus bendiciones materiales, como lo es el dinero. Cierto día, Lot, vamos a hablar de un personaje en la Biblia de Lot, el sobrino de Abraham y su familia fueron tomados cautivos por una tribu enemiga en su hogar de Sodoma. Cuando llegó la noticia de Abraham, tomó la decisión de rescatar a Lot y a los suyos. Oró para que Dios estuviera con él y le diera el éxito. Dios entonces estuvo con él. Él rescató a Lot y su familia y regresó llevando consigo los tesoros del enemigo. Cuando Abraham se aproximaba a Sodoma, el rey salió a su encuentro y le solicitó que se quedaran con los tesoros que había recuperado y devolviera solo a los cautivos. Pero Abraham no quiso tomar nada para sí. Malquisedec, un sacerdote de Dios, le llevó alimentos a Abraham y lo bendijo. Entonces, sigamos leyendo esta parte de Génesis 14.20 para descubrir más. Dice aquí, Ahora, Abraham quería expresar su aprecio por la ayuda divina en el rescate de Lot. Es un modo de agradecimiento y reconocer la propiedad de las bendiciones de Dios. Cuando entregamos nuestros diezmos, reconocemos que no nos pertenece, que es un don de Dios y apartamos un diezmo especial que le pertenece a Dios. Como señal de gratitud. Entonces, 150 años más tarde, el nieto de Abraham expresó su gratitud a Dios de la misma manera. Mientras huía de su enojado hermano Jacob, se sintió desesperadamente solo y temeroso. Él quería la protección de Dios porque él se sentía tan culpable por haber robado a su hermano Esaú que terminó o que él temió que Dios lo hubiera abandonado y no quisiera perdonarlo más. Entonces, con un gran remordimiento, Jacob confesó sus errores ante Dios y agotado, se acostó en el suelo donde quedó dormido en ese entonces. Vamos a descubrir qué más pasó en Génesis 28.12. Cuando él se quedó dormido, dice, Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. La escalera estaba aquí que alcanzaba el cielo. Entonces, y aquí ángeles de Dios que subían y bajaban, que subían y bajaban por esta escalera. Dice, subían y descendían por ella. Entonces, cuando Jacob despertó, sabía que Dios le había hablado prometiéndole dirección y protección en aquel entonces, aunque él hubiera pecado. Entonces, ahora, sigamos descubriendo más. En la siguiente diapositiva, en esta. Desde lo más íntimo de su ser prometió con gratitud, de todo lo que me dieres, prometió Jacob, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, cuán importante es el diezmo aquí para apartar como prueba de beneficio de Dios. Aquí en el versículo 22 dice, el rey que el rey David se sintió de la misma manera cuando preguntó lo siguiente en el versículo 22. Salmos 116, 12. Dice, ¿qué pagaré, oh Jehová, por todos sus beneficios para conmigo? Dice Salmos 116. ¿Te has preguntado entonces alguna vez cómo agradecer a Dios por su increíble bondad para contigo, por el don de la vida, la familia, la salud, las bendiciones materiales? Así como este versículo nos dice en Salmos, ¿qué puedo hacer para pagar? ¿Cómo entonces pagaré todas esas cosas? Todos esos beneficios para conmigo, que Dios hace para conmigo. Del mismo modo nos debemos preguntar, ¿cómo podemos de algún modo devolver esos beneficios a Dios? ¿Te has preguntado también si con muchas gracias es suficiente? Ah, muchas gracias, y no hacer nada para devolver lo que se nos ha dado. El principio bíblico de la mayordomía nos proporciona una manera palpable de expresarle a Dios nuestro aprecio por todos sus beneficios. La primera instrucción escrita con relación al diezmo, la devolución de la décima parte de lo que tengamos es para el Señor. Se encuentra en el libro de Levítico. Vamos a estudiar entonces el libro de Levítico. Vamos a Levítico 27.30. Dice aquí, Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Entonces, cada cosa debe ser dedicada a Jehová. Al devolver el diezmo del Señor, estamos siendo continuamente afirmando la verdad de que Dios es el Creador y la fuente de toda bendición. Estamos reconociendo que tengo esto gracias a Dios y que por lo tanto voy a apartar un diezmo especial para Él y para su obra. Entonces, ¿cómo debe usarse el diezmo? Se puede preguntar en este momento. ¿Cómo puedo entonces utilizar esa parte especial que quiero apartar por Dios? Vamos a estudiar, a continuar el estudio. Vamos a números 18.21. Números 18.21. Aquí el libro de Números nos da una explicación muy clara. Dice, Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. En pocas palabras, por su, para que sean los supervisores. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, aquí en Números 18 nos habla de eso. A lo largo de toda la Biblia encontramos entonces que el diezmo siempre se usó para mantener la obra del ministerio de Dios. Para que su obra siga en pie siempre. Vamos ahora a 1 Corintios 9.13.14. Pablo explica aquí en el Nuevo Testamento lo siguiente. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven en, los que sirven al altar del altar participan. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que los que trabajan en la obra de Dios también obtienen cosas de esta misma que nosotros deberíamos apoyar. Ahora, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Porque están ellos, se supone que ellos sean de tiempo completo a predicar el Evangelio. Y si no trabajan, se supone que el Evangelio pueda sostenerlos a ellos de un modo que puedan seguir con arduo trabajo compartiendo el Evangelio. Vamos a 1 Corintios 9.13.14 para descubrir más. Aquí Cristo aprobó el sistema del diezmo a la vez que se reprendió a los escribas y fariseos por su perspectiva estrecha respecto a la religión. En lo siguiente. Vamos a Mateo 23.23. ¿Por qué diezmáis, dice? ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley? Dice aquí. Vamos entonces a recibir una dirección de cómo se debe diezmar. Dice, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, que es necesario hacer las cosas materiales, donar las cosas materiales sin dejar de hacer las cosas que nos pertenecen como humanos, que es la justicia, la misericordia y la fe. Vamos entonces a esta parte del estudio del día de hoy. Recordemos que esto es en Mateo 23.23. Ahora, la justicia, dice que también es parte aquí de esto. Quizás te preguntes entonces en este momento, ¿cómo es posible darle a Dios la décima parte de tus ingresos? Muchos se han hecho la misma pregunta, muchos de nosotros. Pero entonces, de alguna manera, decidieron confiar en la guía y la sabiduría de Dios y devolverle el diezmo a Él. Podemos estar llenos de dudas, llenos de complejos, de complejidades, al decidir de que por qué debo dar mi 10% de lo que yo tengo, de lo que yo gano con arduo esfuerzo a Él, si yo estoy trabajando. Entonces, muchas personas también, aunque se preguntan esto, deciden confiar en la guía y la sabiduría de Dios y devolverle el diezmo a Él, que le pertenece. Entonces, semanas después, esas mismas personas testificaban con entusiasmo que había ocurrido un milagro en sus vidas. De una u otra manera, ahora nueve partes de sus ingresos alcanzaban más que las 10 partes que tenían antes. Y aquí está el secreto de la seguridad financiera. O sea que esas personas que mostraban diezmo, tiempo después, semanas después, aseguraban que habían sido súper bendecidas y que no les hacía falta ese 10% que habían dado, sino que aún más, lo que le quedaban a ellos después de dar el diezmo les alcanzaba muchísimo más antes con todo lo que tenían sin dar el diezmo. Entonces, tenemos como ejemplo a María, quien honradamente se esforzó en devolver el diezmo de un salario muy reducido. Inicialmente le parecía difícil, pero más tarde fue bendecida con un negocio propio que prosperó y le trajo la seguridad financiera a esta persona, a ella. Ahora, le da a Dios el crédito por su éxito económico y se deleita en dar para el avance de la obra de Dios. O tomemos también otro ejemplo de Eduardo, quien por fe decidió cerrar su negocio los sábados para adorar a Dios, que es el día más provechoso de la semana y como recompensa tuvo un aumento de ventas en los otros seis días de la semana. O sea que, él arriesgó este séptimo día donde más personas van a comprar al negocio. Él cerró el negocio y aún así, en los otros seis días hubo progreso de más ventas que anteriormente. Dios cumple sus promesas, amigas y amigos. Estos cristianos han descubierto de primera mano las bendiciones prometidas en Malaquías, en que Dios nos promete en Malaquías, no solo a ellos, a María y a Eduardo, sino a todos nosotros. Vamos a Malaquías 3.10. Malaquías 3.10. Dice, Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice, traed todos los diezmos y probadme ahora en esto. Dice, Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde, que sobrepase. Dice aquí en Malaquías, qué promesa tan especial si confiamos en Dios. El Señor dice que la décima parte de nuestros ingresos es santa para Él. Nos da el privilegio de devolvérselo para poner a prueba nuestra mayordomía, para ver si estamos dispuestos a honrar y reconocer que Él es, que es Él, el dueño de todas las cosas, de lo que nosotros tenemos. De acuerdo con las Escrituras, si nos negamos a hacerlo, le estamos robando a Dios. Y un mandamiento especial de es no robar. Un mandamiento especial de los diez mandamientos es no robar. Vamos a ver por qué dice esto, que si no entregamos los diezmos, le estamos robando a Dios. Vamos entonces a Malaquías 3.8. Malaquías 3.8. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice Malaquías. Entonces, ¿por qué robamos en diezmos y ofrendas? Seguimos estudiando. Mientras que el diezmo o décima parte de nuestros ingresos le pertenecen a Dios, también se nos invita a dar abundantemente, incluso más allá de la porción que ya es de Dios, como una ofrenda especial personal. En el caso de las ofrendas, cada uno debe decidir cuán lejos ha de dar de acuerdo a su propia generosidad, su propio ingreso o del modo que la persona quiera. Vamos a Lucas 6.38 para descubrir más. Sin embargo, hay algunas indicaciones en la Biblia, por ejemplo, en Lucas, que Jesús dijo lo siguiente, Dad y se os dará, medida buena, apretada, remesida y rebosando. O sea que, si nunca damos nada, nunca recibiremos nada. Debemos soltar para del mismo modo recibir. Debemos abrir nuestra mano para del mismo modo recibir lo que se nos ha de ser dado. Ahora, el plan de Dios para el financiamiento de su obra en la tierra es muy claro y a la vez estupendo. Les pide a sus hijos que den con el corazón, que den de corazón su propia cuenta, sin temer por sus propias necesidades que serán atendidas más allá de toda expectativa. Confiar en Dios aunque tus necesidades se vean involucradas allí. Dice, ¿por qué te preocupáis por mañana? Quizás penséis en este momento, si Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata, el ganado, la tierra y de nosotros mismos, ¿por qué necesita dinero entonces? Si es el dueño de todo. Además de ayudarnos a desarrollar nuestra confianza en Él, el sistema del diezmo es el plan de Dios para financiar su obra en la tierra. O sea que es un medio del cual mostramos nuestra confianza en Él y del cual ayudamos al ministerio de Dios aquí en la tierra. Entonces, el que la iglesia sea financiada por medio de quermeses, loterías o rifas no es parte del plan de Dios sino que las personas, los seguidores den sus diezmos de corazón, que den sus diezmos por su propia cuenta. Entonces, ¿no te parece que el diezmo es una forma responsable de financiar el ministerio? Es una forma de que tú también tengas parte de este ministerio, de que tú también pongas tu mano, pongas tu granito de arena en el ministerio que Dios quiere que surja en esta tierra para que todos los humanos, que toda tribu, raza, pueblo, conozca de la palabra de Dios. Ahora, cada persona de acuerdo con lo que recibe también puede dar. Por ejemplo, si ganas mil dólares, mil dólares, por ejemplo, aquí en Filipinas, pongámosle, si ganas, ¿cuántos son mil dólares aquí? son cincuenta mil pesos, por ejemplo, si ganas cincuenta mil pesos, le devuelves cien a Dios, si son mil dólares, son cien a Dios, cincuenta mil son cinco mil, entonces, si ganas cien, le devuelves diez, por ejemplo, más justo no podría ser, entonces, ganas cien, devuelves diez, no importa cuánto le demos a Dios, él nos da más, él nos dará más, siempre recibimos más de lo que damos, y no estoy diciendo con este estudio de que debes mandar plata a donde estoy yo o a la iglesia o donde yo predico o donde estoy financiar este video, no, lo que estoy diciendo es que tú muestres el amor a Dios por medio del diezmo y de ayudar a otros, entonces, y cuando compartimos nuestras bendiciones con otros, crecemos en amor, compasión, asemejándonos más y más ¿a quién? A Jesús, entonces, ahora, una de las parábolas fascinantes de Jesús habla de un granjero trabajador y diligente quien tras mucho esfuerzo había logrado una tremenda cosecha, el rendimiento era tan grande que ya no cabía en sus depósitos, los granjeros o los graneros ya estaban a punto de reventar y aún no había ingresado toda la cosecha, ¿quién podía entonces o qué podía hacer este granero? ¿se le hacía difícil tomar la decisión? ¿le daría el excedente a los pobres? pero pensó el gran, el grano es mío yo lo he cosechado pero ya estaba por reventar su cosecha ¿qué hacía con el resto? ¿no era él quien había planeado todo cuidadosamente el granero? él tenía derecho de decir esto ¿no era él quien había trabajado tan arduamente para cosechar esto? por fin se convenció a sí mismo de lo que debía hacer aquí en lo siguiente descubramos qué decidió hacer este granero vamos a Lucas 12, 18, 21 Lucas 12, 18, 21 esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y he allí guardaré todos mis frutos y mis bienes entonces ¿qué decidió este señor? no compartir sino al contrario pensó en construir un granero más grande para guardar todo lo que le había sobrado y todos sus frutos y bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tenés guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate sabe que puede ser como una inversión de sí mismo de invertir en el futuro nos habla aquí de una inversión del futuro sigamos descubriendo qué más nos dice pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será en pocas palabras no sabemos si el día de mañana estaremos vivos para qué guardamos tantas cosas para el futuro si no sabemos si estaremos aún con vida en el futuro más bien hagamos el bien hoy compartamos hoy ayudemos hoy para que nuestra alma esté segura en el futuro es más importante que nuestra alma esté segura a que nuestro cuerpo esté seguro este cuerpo algún día perecerá algún día morirá pero nuestra alma es la que debe ser cultivada por medio de estas buenas obras no para ser salvos sino para mostrar obediencia a Dios y confianza en él duras palabras las que dio Dios aquí ahora si así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios de qué sirve ser rico en esa tierra si no es rico para con Dios aquí en Lucas 12 20 21 este rico productor agrícola no reconocía de dónde venían sus bendiciones él creyó que las bendiciones venían por sí mismo por haber cultivado ahora él no reconocía a su creador y su obligación como mayordomo al fin se olvidó de los pobres los huérfanos las viudas y los sin techo o sea a quién llama Dios que debemos nosotros ayudar a los huérfanos a los pobres a las viudas y a los sin techo a los que no tienen casa a los que no tienen donde dormir las personas que duermen en las calles cuando tú ayudas a esas personas estás ayudando a tu propia alma estás trayendo bendición para ti mismo no creas que estás haciendo esto para ganar el cielo nada que nosotros hagamos nos hace merecedores del cielo absolutamente nada de lo que demos a los otros nos da puntos en el cielo nos hace apuntar el nombre en el cielo para ser merecedores del cielo sino que nos bendecimos a nosotros mismos por medio de esto entonces Somo pensó en sí mismo este señor pensó en sí mismo el hombre tenía un problema en su corazón él era envidioso ahora vamos a Mateo 6.21 Mateo 6.21 Jesús dijo aquí porque donde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón allí también estará o allí estará también vuestro corazón Jesús tomó seriamente nuestra actitud hacia las posesiones porque muchas personas con posesiones se desvían del camino de Dios y tienen envidia o por causa de sus posesiones tienen guerras con sus incluso los propios familiares si no las rendimos dice ante Jesús pueden apartarnos de Dios y hasta provocar la pérdida de la vida eterna recordemos que que es mejor el alma que va a quedar para siempre con Dios después o el cuerpo que va a ser destruido y que va a ser polvo entonces vamos a provocar que la pérdida eterna o la vida eterna sigamos ya para terminar en Mateo 16.26 ya para terminar Jesús dijo aquí ¿por qué? ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿de qué sirve que el hombre con su plata compre riquezas tenga abundantes tierras si va a perder su alma para con Dios? ¿de qué sirve esto? por vivir solo unos cuantos años en la tierra y perder su alma para siempre en la eternidad para con Dios ahora el problema del hombre moderno del hombre hoy en día es que su vida se ha vuelto muy compleja se ha vuelto tan compleja y su agenda está tan ocupada que se olvida por completo o no tiene tiempo para recordar de dónde vienen sus bendiciones o quién es el que le da sus bendiciones nos pasa las de el granero creemos que nuestras bendiciones provienen de nosotros mismos por nuestro esfuerzo y nuestra propia fuerza cuando en verdad la fuerza no proviene de nosotros mismos sino que Dios nos provee de estas fuerzas ahora no llega a considerar el precio que fue pagado para librarlo del pecado como resultado descuida honrar a Dios con su tiempo talentos y tesoros como el diezmo todos necesitamos que se nos recuerde diariamente que todo lo que tenemos es un don de Dios nuestras vidas son un don de Dios nuestra salud es un don de Dios cada vez que respiramos estamos recibiendo un don de Dios cada suspiro cada vez que yo hablo es un don de Dios cuántas personas hoy en día están sufriendo en la cama de un hospital cuando tú estás entero en ese momento y puedes adorar a Dios de un modo completo en sí ahora entonces el alimento que ingerimos también es un ejemplo de un don de Dios las ropas que usamos la casa en la que vivimos son todos regalos de Dios cuando le devolvemos a Dios entonces le estamos diciendo a él gracias Señor por lo que me has dado no solo decimos solo gracias gracias pero no damos nada de ese modo que damos es el modo de que decimos a Dios gracias Señor por lo que tú nos has dado te gustaría entonces decir en este momento tú que me estás viendo allá Señor quiero darte el primer lugar en mis finanzas y en todas las áreas de mi vida como en el tiempo en las riquezas si es así te invito a que levantes tu mano en este momento te pongas de pie o que allí donde estás te arrodilles que inclines tu rostro para que entonces levantes conmigo que tú levantes tu mano que también allí donde estás te inclines para que elevemos una oración allí en este momento ahora entonces vamos a inclinar nuestro rostro para orar Padre nuestro que estás en los cielos gracias por este estudio gracias porque nos has mostrado cuánto amor tú nos has dado en hacernos mayordomos de tus bendiciones querido Padre celestial en este momento queremos recordarte o queremos reconocerte como nuestro creador y redentor reconocemos que todo bien y todo perfecto todo don perfecto proviene de ti de nadie más ni de nosotros mismos eso viene proviene de lo profundo de nuestro corazón entonces pedimos que nos que nos hagas mostrar este agradecimiento para proveer por todas nuestras necesidades que tú nos bendigas Padre gracias por bendecirnos en más que nosotros podemos reconocer y devolverte en este momento queremos hacer el compromiso de ser mayordomos fieles por tu gracia de todo lo que nos has confiado de todo lo que nos has dado por nuestro propio bien queremos ser fieles no sólo en nuestros diezmos y ofrendas voluntarias sino también en nuestro tiempo talentos energía y salud sabemos que el hacerlo tú al hacer esto tú puedes hacer más por nosotros puedes hacer más y a través de nosotros puedes darnos mayores mayores bendiciones y capacidades y realizaciones para honor y gloria de tu nombre y para que nosotros también ayudemos a los otros queremos dar el máximo de nuestro de nuestro ser para ti y para el mundo que está en necesidad que está esperando allá afuera para que alguien testifique del amor de Dios y que podemos ayudar a las personas que están a nuestro alrededor por favor mira nuestros corazones Padre contempla nuestras necesidades y mantennos fieles sobre todo a ti lo pedimos esto no porque haya méritos en nosotros porque somos pecadores sino porque hayamos méritos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén Amén muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy espero que hayan sido bendecidos con el estudio del día hoy recordemos que estamos en el número 20 nos quedan seis estudios más no te los pierdas y nos vemos en el próximo estudio